hola familia les traigo un vídeo cortito para invitarlos a que se unan al nodo de Witnetka compartir algunas razones por las cuales creemos que somos una buena opción para ustedes que aún no tienen su domicilio o que quieran unirse a un nodo sé que hay muchísimos nodos en todo el metaverso Dablan pertenecer a una decisión muy muy importante pero quiero compartir algunas estadísticas lo que hemos logrado en este año y medio desde que formamos el nodo en Witnetka como pueden ver aquí ya tenemos construcciones por todas partes ya lo estamos construyendo también lo que tenemos familia ya tenemos 4 meta aventuras tenemos 3 tiendas 2 o 3 tiendas de exploradores de Legits y también donde están por acá a ver aquí están tenemos una fábrica aquí es otra tienda de exploradores y muy pronto vamos a tener un showroom que va a estar por acá donde la fábrica va a estar vendiendo sus adornos aquí estaba aquí está mire entonces ya tenemos muchas construcciones pero lo bonito de esto dejen les enseño aquí les comparto esta estas estadísticas hay 9835 propiedades en todo Winerka aún quedan 66 propiedades no FCA son propiedades que normalmente para los jugadores que ya no pueden comprar propiedades FCA que son para los nuevos pues solamente podemos comprar estas que quedan sin entrar al mercado secundario pero lo bueno es que Winerka aún es tiene muchísimas propiedades FCA para los jugadores nuevos de nivel visitante o nivel uplander pueden aún pueden entrar al barrio al nodo sin tener que pagar un markup lo que decimos porque las propiedades ya están todas compradas minteadas y solamente se pueden comprar en el secundario así es que Winerka aún es un barrio muy muy accesible con 800 propiedades aún para jugadores nuevos como pueden ver ya mintiamos el 91% del barrio hemos completado 644 edificios gracias a los trenes tenemos trenes de Sparks si ustedes son nuevos y apenas están juntando sus Sparks creo que tenemos para los trenes básicos necesitamos un mínimo de .10 Sparks si no estoy mal equivocado para poder unirse al tren con esto muchos jugadores que no tienen muchos Sparks pueden meter sus Sparks pueden meter sus Sparks y entre todos nos ayudamos a construir tenemos 146 construcciones en el proceso así es que tal vez en dos meses más ya tengamos el 10% de el barrio construido lo bueno es que con el pasar del tiempo y entre más jugadores junten sus Sparks con casería de tesoros o eventos entre más nos ayudemos estos jugadores vamos a poder construir mucho más rápido esa es una de las estadísticas que tenemos ahí por ejemplo y aquí por ejemplo les traigo los precios sé que es 6.660 UPEX para un jugador de nivel uplander es muchísimo pero si participan en eventos por ejemplo hoy hicimos el evento de Genesis Week del Scavenger Hunt donde los que estuvimos ahí participando en el barrio nos ganamos un explorador no nos costó nada más que nuestro tiempo miento si nos costó 5.000 UPEX pero normalmente recuperamos todo eso casi la mayoría con los cofres que nos dan así tal vez así tal vez 2.000 UPEX este evento pero me gané un explorador este explorador lo puedo vender en el mercado secundario no sé tal vez por 20.000 UPEX con eso me alcanzan para algunas propiedades más entonces estos precios aunque sean poquitos caros aún les da la oportunidad de tener acceso al barrio sin que tengan que comprar en el mercado secundario así es que quedan muchísimas propiedades aún también otra cosa familia lo bueno de estar en Los Ángeles es que es una ciudad de nivel 1 lo que llamamos el Tier 1 como pueden ver aquí hay muchas meta aventuras muchos jugadores de los grandes están escogiendo ciudades de nivel 1 para abrir sus tiendas por ejemplo a mí no me gusta vender mis propiedades mis exploradores pero como estamos apoyando a los miembros que tienen sus negocios ya puse algunos exploradores algunos de Jets en la tienda de los miembros del barrio para ayudarlos con sus ventas ¿qué más? ¿por qué? otra razón por la cual estaría bueno unirse al nodo de Wienerka hice unos vídeos hace un mes hablando sobre el juego de Upland Kingdoms fue en la ciudad de Dallas y Arlington pero nos acaba de decir el desarrollador que Los Ángeles será la próxima ciudad donde vamos a poder jugar este juego lo bueno es que tenemos muchos miembros que están en Los Ángeles tienen propiedades en Los Ángeles lo que vamos a hacer vamos a tratar de juntarnos para ayudarnos a conquistar otros reinados ya tengo más de una semana que no juego el Upland Kingdoms porque me quedé sin leña sin leña no puedo hacer no puedo cocinar no puedo hacer cocina no puedo hacer comida y se empezaron a morir mis trabajadores pero como tengo muchas propiedades en Los Ángeles no se me va a acabar la leña espero a lo mejor ya me eché la sal lo que sí necesito es comprar aquí por las montañas voy a hacer otro vídeo repasando dando un repaso de los nuevos cambios que hizo el desarrollador de Upland Kingdoms para que puedan para ver si se pueden unir si quieren unirse a todo esto a ver qué les parece creo que el juego va a estar interesante porque vamos a poder vender nuestros recursos en UPEX no mucho pero tal vez valga la pena también otra razón no sé una de las mejores que para mí que me da mucho orgullo ver esto es que Winnetka está en los entre los primeros 10 barrios en Upland con número de residentes tenemos 88 residentes estamos compitiendo con con grupos con jugadores con proyectos muy muy grandes que ya están tiene mucho más tiempo que nosotros pero ya la llevamos poco a poquito tenemos 82 residentes en el nodo y esperemos poder tener más con su ayuda cómo nos ayudará este en el futuro cuando hablan hace concursos este número también tiene mucho que ver con los ratings con la calificación que nos dan en esos eventos que sacan cuántos pobladores hay cuántas construcciones hay en el nodo es que esto es una de las razones por la cual Winnerka es uno de los mejores nodos en el metaverso y como pueden ver hay muchos nodos en los primeros 10 que están en Los Ángeles porque porque una ciudad de nivel 1 atrae a más gente que una ciudad tal vez de nivel 4 o 5 bueno familia espero que esto les ayude a entender un poquito mejor sobre Winnerka una vez que saquen los cafés los circuitos vamos a ver siempre podemos empezar a hacer eventos entre nosotros sorteos para estar un poquito más involucrados dentro del juego pero este es un maratón con los de Upland más o menos le seguimos el mismo paso conforme ellos vayan cambiando las cosas nos vamos adaptando a todo eso bueno familia muchísima suerte espero que se hayan pasado bonito en la semana de Genesis me gané creo que tres o cuatro exploradores un carrito un card y todo lo que tuve que hacer familia fue invertir mi tiempo solamente como siempre les he dicho no desperdicien estas oportunidades no importa lo frustrante que se haga si lo siguen haciendo van a ganarse algo que pueden vender y sacarle ganancia ahora sí familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y